No hay una hora, que ya llega el testo del señor ¿Tú están listos ya? No, 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 no. No, 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 no. Es el amor existo porque no Miren los tuyos Y arriba, arriba Amor Dime Amor, yo sé que amores hay muchos ¿Tú crees? Pero como este Como este jamás Me miré en tus ojos Me miré en los tuyos Supe que el amor existe Porque has llegado a mí Has llegado a mí Me corrigé en tus brazos Yo te abrí mi alma Yo sabía que algún día Llegaría si la espera terminó Ya se terminó No pierdas tiempo Y lléname de besos Y hazme el amor Soy tuyo Soy tuya Amame como soy No pierdas tiempo Y llévame contigo Siempre bien te seguiré Te amo Te amo Amame Chiquitito Contigo soy grande Tú me complementas A tu lado se iluminan las estrellas Y me brilla más el sol Creo en el amor Creo en el amor No tengas miedo Y lléname de besos Y hazme el amor Soy tuyo Soy tuya Amame como soy No pierdas tiempo No pierdas tiempo Y llévame contigo Siempre bien te seguiré Te amo Te amo Amame 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 Gracias.